Bueno, así es, ayer ya dimos inicio a este nuevo desafío que hacemos todos los años, que es la escuela de verano, que es muy importante para nosotros porque le damos la posibilidad a los niños de Luque de poder disfrutar de la pileta y compartir entre sus compañeritos, seguir estando junto a sus compañeritos como lo venían haciendo durante el año en la escuela. ¿Qué cantidad de niños? Nos decías que ayer vinieron y hoy se agregaron una cantidad importante. Sí, hasta recién estuvimos haciendo inscripciones y está rondando entre los 150 y 160 chicos aproximadamente. ¿Y cuántos esperan más o menos? Bueno, más o menos siempre el número de chicos es entre 150 y 200, estamos preparados para poder recibir esa cantidad de chicos, hemos pensado para recibir esa cantidad de chicos, así que la verdad que los esperamos, que los que se quieren seguir acercando, lo esperamos con los brazos abiertos, así que bueno, que se acercan a disfrutar esta temporada. Bueno chicos, vienen dos fines de semana importantes donde tenemos las fiestas de fin de año, ¿cómo va a trabajar en este caso la pileta municipal? Bueno, a esa pregunta la va a responder Luz. Bueno, la pileta cuando es fin de más que todo hay más bañeros, porque los días de semana no concurre tanta gente como los fines de semana, así que estamos preparados para recibir a todas las familias que quieran concurrir a la pileta. ¿El 25 y el primero abre? El 25 y el primero abre por la tarde, la mañana escuelita no va a haber. Las personas que de repente no han pagado el mensual, pero quieren venir a pasar el 25 o el primero, ¿necesitan certificado? El certificado de buena salud siempre es importante, por ahí pueden llegarse al centro de salud o a cualquier médico particular a hacerse el certificado. El carnet solamente es necesario para los chicos que vienen a la escuelita de verano y para la gente que quiere sacar mensual o temporada de pileta libre. Si pueden pagar por día a la tarde si quieren venir también. Bueno, entonces a disfrutar de la pileta, nos espera un fin de semana con buen clima. Sí, sí, y bueno, justo para las fiestas, así que sabemos que por ahí muchas familias reciben parientes que vienen de otro lado y bueno, quieren acercarse a la pileta. Les recomendamos que se acerquen al centro de salud para hacer el certificado, para que luego después de aquí abonar por día no hay ningún problema, para que puedan disfrutar de las instalaciones. ¿Y los chicos se pueden seguir agregando? Sí, sí, se pueden seguir agregando. Esta semana vamos a estar todas las semanas haciendo carnet durante el horario de actividades de la escuelita de verano de 9 y media a 2 y media.